Y que... Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar Estamos en septiembre de 2020 como veis aquí No sé por qué se me había parado el mando Y veis una cosa, veis que no tengo el marco de la cámara Si visteis el vídeo que subí hace unos días Que ha pasado o algo así, creo que lo titulé Es que todavía no lo he subido, entonces no sé cómo lo voy a titular Que ha pasado o algo así, supongo que se llamará el vídeo Visteis que he aprendido varios vídeos, que he aprendido configuraciones Y he aprendido también el marco de la cámara Estoy esperando a que haga uno nuevo, no sé cuándo lo tendremos Pero esta semana seguro Esta semana seguro, durante esta semana volveremos a tener el marco de la cámara Bueno, el vídeo ese pues ya está Ya está, lo tenéis por ahí por el canal, por si queréis verlo Ahí cuento un poco lo que pasó Y nada, vamos a continuar con la Serie de Madrid Estamos en septiembre de 2020, ya dejamos atrás el mercado de traspasos Y quería enseñaros antes de empezar varias cosas que han llegado Porque dejamos el episodio en el día 21, creo Creo que lo dejamos en el día 21, justo después el levante Y han llegado varias ofertas Vamos a verlo Ha habido una oferta de cesión por Vinicius Que bueno, es del Nápoles A ver, Vinicius, cesión Hay que pensárselo Hay que pensárselo Porque, claro, sale... Va a salir Entonces Vinicius pasaría a ser el suplente La cosa es que también tenemos por ahí a Rodrigo Goez Así que igual nos renta ceder a Vinicius Por si no llega la oferta por Rodrigo Pero es que, claro, estamos todavía en septiembre Es que acaba de terminar el mercado de verano Y queda mucho para el invierno Así que de momento esto de Vinicius yo creo que lo vamos a rechazar Yo creo que en principio lo vamos a rechazar por lo que digo Hazard se va a ir Y Vinicius va a ser el suplente La única opción de que Vinicius... No, es que no hay opción de que Vinicius no sea el suplente La cosa es que podríamos cederlo Y quedarnos con Rodrigo Pero la idea es que salga Rodrigo y no Vinicius Veremos qué pasa De frutos Hemos llegado a un acuerdo por 4 millones que van a entrar al Transform Lo vamos a aceptar Y Dani Ceballos se ha ido al Paris Saint Germain No se va el Tottenham, se va al Paris Saint Germain También hemos aceptado la renovación de la selección española Y con eso... Bueno, pues con eso... Todo visto Vamos a continuar y comenzamos con la rueda de prensa Previa al partido contra el Athletic Club Vamos a ver qué se cuenta Veremos pronto el debut de Areola Madre mía, qué pesado Qué pesado con Areola, tío ¿Tienes equipo suficiente para seguir ese ritmo? Sí Por supuesto Real Madrid acumula la resta de partidos sin conocer la derrota Detrás de haber ganado los últimos 5 Intentaréis prolongar la racha Pues sí Estamos en muy buena forma Sí, vamos a decir eso porque es una realidad Estamos en una buena forma Hemos ganado los 5 primeros partidos de Liga Y vamos a por el sector Partida contra el Athletic Vamos a ver un segundo de calendario Porque no sé si tenemos Liga de nuevo Champions Champions Olimpí de León Pero es viernes, martes Hay varios días Varios días Suficientes para que el equipo descanse Bien, pues vamos con el equipo titular Y vamos a por la victoria contra el Athletic Club Jugamos en Samba, ves En este partido en la sexta jornada 0-4 con doblete de Neymar Un gol de penalti Con un gol de Messi Y otro de Luka Jovic Que ya se llevó 3 en el último partido Ojo Jovic Ojo Jovic que ha empezado fuerte Hay ofertas por Vallejo Hay ofertas por Vallejo Dejadme un segundo que Que valor esta oferta 16 16.200 ofrece el Liverpool Bueno, Vallejo que ha rechazado ya irse al Hoffenheim O al Benfica Entre otros Hombre, entiendo que el Liverpool Si podría pagar el sueldo de De Vallejo Y sé que sería un buen destino para Para Jesús Vallejo Entiendo que Vallejo No va a rechazar al Liverpool En caso de llegar a un acuerdo Lo vamos a negociar Y a ver que pasa A ver si el jugador acepte irse Bien Están pesados con Areola Están pesados con Areola Están pesados con Areola Pero es que Areola venía como segundo portero Courtois no sofre Y ahora mismo es el tercero Y es por eso que no juega Y que de momento va a seguir Va a seguir sin jugar O a lo mejor lo pongo un partido Para que se calle la prensa No lo sé, tío No sé qué hacer con Areola Sinceramente Igual lo pongo el siguiente partido Y a ver si la prensa se calla ¿Cláusula de rescisión de Courtois? ¿Cláusula de rescisión de Courtois? Pagada 102 millones de euros Vale, Kei Havertz Que se vuelve a la Bundesliga Se va cedido al Borussia Dortmund Hasta el final de temporada Bueno, se irá en invierno Que es que estamos en septiembre Quedan tres meses para eso Courtois Ha llegado muy buenas Creo que es una buena Una muy buena oferta Vale, pues parece que va a salir Courtois ¿No? Eran Courtois Azar y Casemiro Los tres que tenían que salir De momento Y si sale Courtois Pues serán Serán dos de tres El debut de Areola No es el momento Joder, muy descontento Bueno ¿Crees que tu equipo Podrá lograr otra victoria? Por supuesto Sí Es contra el Olimpíc de Liga en casa Así que sí La racha del equipo Debemos evitar La distracción Vale Pues Areola Areola que está descontento Puede que lo ponga En el siguiente partido de liga Que es contra Villarreal Vale Y así se calla Básicamente O puede que lo ponga En el partido que yo juego hoy Y así no tengo que estar cambiándolo Todo el rato Vale Pues Olimpíc de Lyon En casa Vamos a por ello Vamos a por ello Segunda jornada De la Champions League Real Madrid Olimpíc de Lyon En el Bernabéu Y victoria Por cuatro goles A cero de nuevo Doblete de Neymar Se ve ahí un gol El otro no se ve Puede que haya sido de penalti ¿Quién sabe? Messi que vuelve a marcar Y son dos partidos consecutivos De Messi marcando Yo creo que es la primera vez Que esto ocurre Pues Debe ser la primera vez Porque Messi En la anterior temporada Marcó dos goles Así que sí 100% Es la primera vez Que Messi marca En dos partidos seguidos El Liverpool paga 25 por Vallejo Acepto Y a ver si sale Javi Sánchez Está ahí negociándose eso Y Cupertura También se está negociando Bien A ver si se van cerrando Estos traspasos Tío Estaría realmente bien Porque quitando a Vallejo El resto son Son jugadores que no me sirven Cubo dos meses lesionado Pero Cubo yo lo tengo en plantilla Cuando me lo están diciendo Es que sí Es que Cubo no lo debería tener En plantilla Como no debería tener A Rodrigo A Sraff A Fede Valverde Hay muchos jugadores Que no hemos conseguido Acceder Y Y me jode Me jode No se voy a engañar Esto es lo que pasa Cuando te mandan La oferta de la selección Que siempre te cambia La convocatoria Y te pone lo que al juego Le da la gana ¿Qué convocatoria Hace esta con Johnny? ¿Qué hace Johnny aquí? ¿Qué hace Johnny aquí? Nos llevamos a Fabián Evidentemente Me lleva a Dani Ceballos Me iba a llevar a Mike Loyarzabal Pero no me lo voy a poder llevar No porque no quiera Sino porque está lesionado Y aquí me sobra un defensa seguramente Sí, pues me sobra un defensa Me sobra un defensa Y me falta un Mike Loyarzabal Que no puedo llevarme Si me puedo llevar a Suso Si me puedo llevar a Suso Y me voy a llevar a Suso Vale, en cuanto a decantes Tendríamos Asensio, Alcácer, Williams Suso, Borja Iglesias Faltaría incluso uno más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bueno, está Isco Está Isco Que lo podemos colocar En una posición más adelantada Vale, te lo compro Vale, te lo compro En cuanto a porteros Tenemos a los tres mejores En cuanto a laterales Entiendo que también Y centrales No sé si Mario Hermoso Y que lo dejo fuera Porque está retirado de la selección Vale En cuanto a centrales Pues sí que Mario Hermoso Es el mejor Junto con Geray Y con Íñigo Martínez Pero creo que por potencial Es mejor Mario Hermoso Así que sí Vamos a dejar así la convocatoria Sí Vale, pues Bueno, me podría haber llevado A Vallejo Pero si no me voy a llevar A Vallejo Tengo que sacar a A Paulo López Tío, que tiene una lesión leve 12 días Parece que sí Me ha llevado a Vizsoria Y con eso completamos Nuestra convocatoria Si me permitís Un segundo Voy a cambiar los dorsales Que no me No me gustan así Que es que no me gustan así Tío, yo tengo mis dorsales Para los jugadores Y Y lo voy a poner Vamos a ir poniéndolo Vale Rápidamente Rápidamente Y nada Pues ahora Seguiremos con Con ese partido En otra vía real Y después tendremos Ese parón de selecciones ¿Vale? Que es clasificatorio Es un parón importante Dentro de lo que cabe Dentro de que No suele ser difícil La fase de clasificación Son partidos oficiales Que hay que ganar ¿No? Vale El 12 Por aquí El 6 Voy 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 Lo más rápido que puedo Que no No puedo ir tampoco Más rápido con esto Vale Le ponemos a Thiago El 7 Ponemos a Isco Como titular Claro Es que ahora el ataque Se me cambia un poco Ahora el ataque Se me cambia un poco Vamos a ver Cómo organizamos esto Fabián el 18 Ceballos el 19 A partir de aquí Pues los jugadores de ataque A Isco se le ha puesto el 11 Para jugar de De extremo izquierdo Digamos Vale Vamos a jugar con Isco Por izquierda Y Asensio por derecha Venga Vamos a cambiar un poco La selección Suso por el extremo derecho De 9 Paco Alcácer Con Borja Iglesias Buf Pero ahora me falta Un jugador de banda izquierda Realmente Me falta un jugador De banda izquierda Que Claro que iba a ser Isco Ese jugador de banda izquierda Suplente Mira Vamos a dejarlo así Vale Ya Solucionaremos un poco Todo esto Tenemos un mensaje Que es Interrupción de la negociación De Defrutos Defrutos Es de esos jugadores Pesados Que no se van Que no se van Vaya lo que hagas Pues no se van No les apetece No les apetece irse Partido contra Villarreal Vale Jugadores que han comprobado Si son internacionales Hay rueda de prensa Previa a este partido No sé por qué No veo el Villarreal Arriba ¿Está abajo? Está a mitad de tabla Tío A ver Villarreal es un equipo Que suele Aspirar a Europa Pero Pero ahora mismo Está abajo A ver abajo No está en defenso Está en mitad de tabla Bueno Vamos a la rueda de prensa Igualmente Que pesados con Areola Que pesados con Areola Equipos suficientes Sí Tenemos equipos suficientes Es lo mismo de antes Son las mismas Tres preguntas De antes Las mismas Tres preguntas Del partido Contra el Athletic Club Pues nada Contesto lo mismo Y seguimos Partido en casa Contra Villarreal Llevamos 6 de 6 Como el Barça Y el Betis El Betis lleva 6 de 6 Como nosotros Sorprendente 3 a 1 Victoria Me ofrenda el Villarreal Y tercer gol consecutivo De Leo Messi Tercer gol consecutivo De Leo Messi A ver Estoy obviando Lo de Neymar Que Neymar ha marcado 5 En los últimos 3 partidos Estoy obviando Lo de Neymar Porque lo de Messi Me parece sorprendente Porque la temporada pasada En esa media temporada Que estuvo Marcando goles Y ahora ha marcado En 3 partidos seguidos Sorprendente es Cuanto menos Vale Si noticias de Areola Dicen Pues si Pues no hay noticias de Areola Que hay que que te diga Te viento Pues no No hay noticias de Areola Ni las aigna A ver Vallejo Voy a entrenarlo A ver Lo voy a vender Seguramente Igual ahora rechaza irse al Liverpool No pero Lo voy a subir porque De aquí A que llegue el mes de enero Pues Es el cuarto central Y va a jugar Y cuanta más media tenga mejor Aunque lo vayamos a vender Courtois ha ido Courtois ha ido Por 102 millones A mi me parece perfecto A mi Me parece Perfecto Era una cláusula Bastante alta Un jugador que tenía Menos de 50 millones de valores 49 Si Pero es menos de 50 No he dicho ninguna mentira Datos Son datos eso Vallejo vendido Vale Se va a por 25 millones al Liverpool Creo que es una buena venta Creo que es una buena venta Porque es un jugador que Tampoco tenía aquí un potencial Demasiado Demasiado bueno Y nada Pues se va Mira igual este Este ataque me convence más ¿No? Con Con Iñaki Williams en banda Que Antes que Que esto Bueno no lo sé Lo que sé es que llevamos Dos partidos y un empate Y una derrota Eh Es cierto El anterior parón Que fue la verdad un desastre Quisimos ir con los suplentes Contra Turquía Porque se debería haber ganado Ese partido con los suplentes Contra Turquía No se ganó Y después los titulares No fueron capaces de ganar A Esluvenia La fase de clasificación Se ha complicado En los dos primeros partidos Y ahora toca remontar Yo creo que el factor casa Este año se ha visto reducido Sobre todo ¿Vale? Sobre todo Por la moral del equipo Yo creo que la moral del equipo Ayuda bastante A que se ganen los partidos simulados Y creo que es por eso Por lo que aquí con la selección El factor casa Sigue siendo el mismo Que había el año pasado Porque aquí no hay moral de equipo No hay moral de selección No Aquí Aquí no hay nada de eso Bueno, Saulo ha marcado un gol Iñaki Williams Ha hecho un doblete Y Asensio otro Hemos acertado Con las elecciones arriba Evidentemente Alcázar no ha marcado Pero si lo han hecho a los extremos Y por partida doble 5-1 Es un buen resultado Pero no nos dice nada A mí un 5-1 contra Suecia En casa no me dice nada A mí me dice Una victoria frente a Bélgica Que es la selección más potente De grupo seguramente Por delante de nosotros incluso 4 puntos sumamos 7 Eslovenia 7 Bélgica Aquí No se pueden hacer rotaciones Es que es lo que he dicho El tema de De Bueno, el factor titular Que hay este año Es bastante importante Lo conocemos todos Pero además se suma Que con la selección Yo no tengo tan claro Que Este eliminado el factor casa Ahora por ejemplo Hemos ganado 0-3 Igual la teoría Se me cae un poco con esto Pero No sé No me he terminado yo de fiar Bartra ha salido expulsado Alcácer, Busquets y Asensio Han sido los goleadores Han marcado los 3 de arriba Asensio ha marcado 3 goles Alcácer 1 Y Tenemos a Añaki Williams Que ha marcado 2 André Louni Se lo quiere llevar El Bayern Leverkusen No sé si es el mejor equipo Pero Bueno No vamos a hacer que sea una sesión corta Y es un jugador Que evidentemente tiene que salir Porque estaba pensado Que fuese el segundo portero Al final llegó Walter Benítez Llegó Walter Benítez Es gratis Llegó Areola Courtois no se ha ido Ahora mismo Louni Es el quinto portero Ahora mismo Louni Es el quinto portero del equipo Y tiene que salir Tiene que salir Vale Esto es Muy necesario Tenemos al Betis Tenemos al Betis Un Betis Que hace un momento Llevaba pleno Y que ha perdido En la última jornada Que por cierto El Valencia también Lleva casi pleno Y Atlético de Madrid También realmente Y el Getafe Lleva pleno Aquí Aquí nos estamos viniendo Un poco arriba Hay partido contra el Betis Un Betis que está en puestos Champions Y un Betis que me viene el partido En una situación que no me gusta nada Voy a jugar el partido contra el Betis Voy a jugar el partido contra el Betis Porque después viene la Champions Y para la Champions Tiene que ir el equipo titular Y aquí Para que vayan los suplentes Además es el último partido Fuera que tenemos hoy Vamos a jugar contra el Betis Sé que está cuarto Sé que ha tenido un gran comienzo Pero también sé que es el Betis Y que yo Intento no jugar Contra los equipos Top Y aunque el Betis ahora mismo Este cuarto No es un equipo top Hablamos de Atlético Barça Valencia Sevilla Y no sé Si queréis meter alguno más vosotros Pues lo metéis Pero el Betis es un equipo Que el año pasado por ejemplo Quedó en mitad de tabla Creo que quedó En la liga No hablamos de De un equipo que juegue Cada temporada en Europa Como puede ser Sevilla Como puede ser Valencia O los que he dicho Entonces vamos a enfrentarnos al Betis Vamos con el equipo suplente Voy a hacer cambios Va a jugar Areola Va a jugar Areola A ver si así la prensa Se calla Va a jugar Va a jugar Rodrigo Veo descontento a Rodrigo Pues Rodrigo Vas a tener minutos Oye, te voy a dar minutos Me da igual Este partido como lo voy a jugar yo Me importa un poco que juegue Hazard Y alguno más que esté descontento Mazana está descontento Bueno, pero Mazana Tiene mucha gente por delante No sé si está Preparado para jugar Mira, y más os digo más Me voy a quitar Hazard ahí Porque ¿Para qué? ¿Para qué? Voy a quitar incluso a Kurtó también Y vamos a poner a Andri Loni Incluso Es que te digo Bueno, si es que voy a sacar a Fede Valverde Voy a quitar que también a Casemiro Porque, ¿para qué? Bueno, no, mira Mira, a Casemiro lo voy a dejar en el banquillo No lo voy a sacar de titular Vamos a sacar a Fede Valverde Y ya está Hemos hecho algunos cambios Son los suplentes Con algunos reservas por ahí metidos Y vamos a partida contra el Betis Estamos en el Benito Villamarín Para enfrentarnos al Real Betis Jornada 8 de Liga Llevamos pleno También lo lleva el Barça También lo lleva el Getafe El Betis casi pleno 6 de 7 Estamos teniendo una temporada Con mucha competitividad arriba Y vamos a intentar ganar el partido Ojo al Betis Que tiene equipazos Los Chelsea Ojo a las iglesias Ojo El pase del Mele Para el Rodrigo Que ha tirado fatal Flojísimo Jovic Lo hace fácil Recibe dentro del área Se da la vuelta Y marca primero Después a una buena acción De Rodrigo No me lo creo Pero como lo han sacado Tío Vamos Tío Dembélé Creo que es la tercera vez Que hago esa jugada Donde Dembélé Tío Entraba esta liga en el fondo Ponele pase atrás Pero ahora por fin Han conseguido remantarla Fabián Hace segunda Otra vez tío Cuarta vez que entro con Dembélé Y segunda la que marcamos Luka Jovic ahora 0-3 al descanso Y una conclusión clarísima El Betis tiene un boquete En la banda izquierda No sé quién está jugando Pero Pero está dejando un boquete tremendo Es como cuando Marcelo Pues le da por Por quedarse arriba De todo el partido ¿No? Que en el último año Ha ocurrido bastante Está Yuri o el chiste Pues Yuri Tienes un boquete ahí No es mal lateral Pero tiene un boquete ahí Y Matip es el central Ojo el Betis Que tiene un equipazo Tío También consigue la portería Termina el equipo del Betis No me extraña Que esté también en la liga Es que Es insultante La superioridad de Dembélé En esa banda derecha Tío Es insultante Tío Cada vez que coge el balón Es que me estoy yendo de Yuri Como me da la gana Es que le estoy haciendo un destrozo Cada balón que toca Dembélé Es un destrozo a Yuri Tío 0-4 Y tercer gol Que viene igual Dembélé llegando a línea de fondo Y poniendo el paso atrás Yo no sé si esto es un bo Pero antes de entrar al partido Casemiro tenía 89 de media Y ahora de repente Tiene 90 Ahora cuando volvamos al menú Vamos a echarle un ojo a esto Porque Igual cambia la cosa con Casemiro Que es el único De los tres que queríamos vender Al que todavía no ha vendido Toma Panada de consigli Tío Increíble Dembélé tiene que marcar su gol Tío Aunque sea en el 90 Aunque sea ya el quinto Dembélé Tiene que acabar el partido Con un gol Porque ha hecho un destrozo Tremendo Yo no sé cuántas asistencias Se ha puesto creo que han sido Tres asistencias Y este gol Increíble El partido de Dembélé Pues acabo 0-5 Ganamos al Betis En el Villamarín Y Dembélé Ha hecho un partido tremendo El balón es para Jovic Que ha hecho otro hat-trick Tío Último partido que jugamos Fue contra Levante Fue con Jovic E hizo un hat-trick Y ahora repite Tiene mucho gol Tiene muchísimo gol Eso es evidente Aunque hay que decir Que en este partido Pues han venido un poco Los goles Empujando Empujando Porque Dembélé Ha hecho un destrozo Tremendo Tremendo Un partido de Dembélé 10 para Luka Jovic 9-4 Solo para Dembélé Un gol Y 3 asistencias Para Dembélé Que ha hecho para mí Mejor partido Mucho mejor partido Que Luka Jovic Bueno El Barça gana Del Getafe No sabemos nada Aunque juegue en casa Contra Sevilla Creo que es difícil Que siga manteniendo Esa racha de victorias Y el resto de equipos Me da igual Porque ahora mismo Estamos debajo Vamos a ver Que nos preguntan Areola ha debutado Areola ha debutado Me preguntarán algo De Areola Ha jugado de maravilla En su primer partido Para el Madrid ¿Qué opinas De este excelente debut? No quiero presionar A chaval Vamos a ver eso Un hat-trick De sobre todo los días ¿Qué opinas En la actuación de Jovic? Partidazo Bueno Venga, sí Partidazo Venga, mercado Aunque haya sido Dos de ellos Empujando Enhorabuena Si habéis conseguido Prolongrar vuestra Nacha victoriosa ¿Cuánto tiempo? Podemos ganar Todos los partidos Que quedan A ver Vamos a decir Que me preocupa Conseguir éxitos Algargo Ahora de repente Areola ha jugado Un partido Y está muy feliz Pues nada Pues Areola Areola Tú muy feliz Y todos contentos Vamos a dejar Este episodio Por aquí No sin antes Hacer el entrenamiento Y avanzar hasta ese día De la Roma Por si llega Alguna oferta Porque después Llega la oferta Por ahí en cámaras Lo tengo que enseñar Al principio del vídeo Alguna vez A la hora que se me olvide Porque ha pasado Y mejor avanzamos Hasta el día de la Roma Porque veis Puede haber cosas Como este acuerdo Para la cesión De André Looney Que yo cojo ahora Acepto Y en principio André Looney Si no rechaza Se irá cediendo Al Bayern Leverkusen En este mercado de invierno Y ahora avanza Este día Y ahora sí que sí No llega ningún mensaje Dejamos Este episodio Por aquí Espero que os haya gustado Si veis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós